Música Traeré mi canto de grillo para olvidar La vida más deshichada de mi corazón Y sin que nadie lo sepa Iré cantando hasta el final de mi inquietud Abriré tu copla sentida en la tardecer Trayéndote mil recuerdos en mi cantar Y sin que nadie lo sepa Iré cantando hasta el final de mi inquietud Iré sonriendo Sin saber que me amarás con tu alma Y tu ilusión Tu voz es como un consuelo para el dolor Sinfonías de palabras en tu interior Trataré de ser valiente y de luchar Hasta el final de esta soledad Fueron más de mil recuerdos En mi cantar En mi cantar Pobresagios de amor eterno Sin olvidar Trataré de ser valiente y de luchar Hasta el final de esta soledad Iré sonriendo Iré sonriendo Sin saber que me amarás con tu alma Y tu ilusión Y tu ilusión